El teléfono de emergencia de los bomberos de Albacete no deja de sonar en el último día de 2013. Un equipo de profesionales trabaja para velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Algunos incidentes y labores son ya habituales. Si se puede destacar alguno, tenemos especial cuidado con los accidentes de tráfico. Atención a las personas mayores, fuegos de braseros que están volviendo, algún fuego de estufas y tal, o velas, incluso árboles de Navidad. Los bomberos esperan que sea una jornada tranquila, pero los vehículos ya están a punto por si se realizan salidas de emergencia. Para algunos miembros del equipo es la primera vez que se enfrentan a los posibles incidentes que sucedan en Nochevieja. Según me han dicho los compañeros, normalmente son bastante movidas las Nocheviejas, pero bueno, ahora es mi primera Nochevieja, desde luego, y bueno, a veremos cómo se da. Recuerde que ante cualquier incidencia debe contactar con los bomberos o la policía local de Albacete.